¿Un lapsus, corchus? Ya. Dime. Ya. Seno más 80 más 50 menos seno de 80 menos 50. Correcto. 80 menos 50. Listo. Muy bien. Lo que su compañero acaba de decir, por el momento, está correcto. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, entonces, ahí está justamente lo que su compañero dijo. Pero, ojo, acá hay un signo menos. Entonces, el signo menos va a afectar a todo esto. Primero hacemos lo de adentro del paréntesis. Tendríamos seno de 130. Con el menos, menos seno de 130. Menos por menos, más. ¿Qué tendría acá? Seno de 30 grados. Ya. Muy bien. Para que se cambie el premio FIL de matemática. ¿Quién me dice a cuánto es igual el seno de 30 grados? No como valor trigonométrico. A ver, Martín, dime. Yo lo mando primero. A ver, ¿cómo se le diría el resultado, sí? Sí. Ahí ya. Seno de un equivoco es igual a una misma base. Seno de un equivoco. No sé exactamente. Porque todos son senos en un equivoco. Y se puede sumar entre sí en sus valores. O sea, 30 más 50. No, eso no puede. Imposible. Ese es un pecado trigonométrico. No se puede hacer eso. Esa era mi pregunta. Esa era una pregunta. Pero está bien, hijo. No te preocupes. Malogrando se aprende. Así aprendí yo. Pero está bien que pregunte. Porque a veces la duda nos puede quedar toda la vida. Y de repente, si alguien no nos la resuelve, vamos a seguir con la duda. Y está bien que hayas preguntado. Eso es bueno. Aunque pueda estar mal justamente lo que dijiste. Pero al menos te dices cuenta de que por ahí no era el camino. Y eso es lo que hace de que uno aprenda. De acá para el futuro. Ah, ya. Pero usted me dijo que eso no se puede sumar. Y ya no lo vas a volver a hacer. Ese es el objetivo de aprender, muchachos. ¿Sí? Así yo aprendí. Malogrando, equivocándome. Uf, un montón de veces. Y así aprendí. A ver, Heidi. ¿Usted creo que me había dicho? ¿Había levantado la mano también? ¿O ya no? No. Ya. ¿A cuánto es igual el seno de 30? Prado, dime. Ah, ¿1 sobre 2? No. Ojo, este no es un valor notable. En primer lugar, el seno de 130 no es un valor notable. ¿No dijo seno de 30? ¿Cómo, cómo? ¿Usted no dijo seno de 30? No, seno de 130. Ah, ya. Perdón. El seno de 30 es 1 sobre 2. Ya, perfecto. Eso no te lo voy a negar. El seno de 130. ¿Cómo se haría cuando el ángulo es mayor de 90 grados? Se hace reducción al primer cuadrante. Y le tenemos que hacer reducción al primer cuadrante del seno de 130. ¿Cómo lo voy a expresar? Como el seno de 180 menos 50. ¿Por qué? Porque 180 menos 50 me da 130. Y acuérdense que la reducción se coloca al 180 o 360 más o menos un ángulo. En español, 130 lo puedo expresar como 180 menos 50. Vamos a ver qué es lo que se dice por acá. Y justamente, como el seno de 130... A ver, vamos a hacer una pequeña pausinha. Es importante para poder entender el problemilla. A ver, dijo un ciego. Ya. Vamos a hacer el seno de 130. Para que me vean que soy 4. Ya está. ¿Cómo se descompone el seno de 130? Lo puede poner como seno... De 180 grados menos 50 grados. ¿Vale? Eso es lo que se tiene que hacer. Mira lo que estoy haciendo. Eso es lo que se llama reducción al primer cuadrante. Uno de los temas importantes. Es por ello que a algunos se les complica. ¿Por qué? Porque en esos capítulos de trigonometría... Que es, bueno, justamente es el capítulo final del día de hoy de trigonometría. ¿No? Ya tienes que hacer cosas que nunca en tu vida has pensado hacer. O sea, ya tiene que hacer todo lo que conoces. Y si no lo conoces bien, vas a tener problemas. Por eso, para la reducción, ¿qué se hace? Se expresa como 180 más algo o menos algo. O también puede ser 360 más algo o menos algo. Como está más próximo a 180, lo voy a escribir. 180 menos 50. ¿Qué me hace este 180? Solamente lo que hace es... Expresarlo y quedarme solamente con el seno de 50. O sea, solamente lo voy a usar para eso, ¿no? Solamente para reducirlo al primer cuadrante. Pero ahora falta algo más importante. 130 grados. ¿En qué cuadrante está? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, Heidi, dime. ¿En qué cuadrante está? En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Claro. Si no está en el segundo cuadrante, está en el segundo cuadrante. A ver, Daniel. Dígame. ¿Daniel? 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 ¿Pic? Parece que no está. ¿Montero? ¿Daniel? ¿Está ahí? Bueno. ¿Montero? ¿Lía? ¿Actives su audio, por favor, hija? ¿Lía? Dime, escúchame. En el segundo cuadrante, ¿el seno es positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo es? Señálame con los dedos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Claro. En el segundo cuadrante, ¿el seno cómo es? El seno es positivo. Por eso que queda únicamente seno de 50. ¿Sí? Eso es la reducción al primer cuadrante. ¿Qué haces tú? Lo reduces al primer cuadrante y ahí ves el ángulo original. ¿En qué cuadrante está? Como está en el segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante es positivo. ¿Ya ves, muchachos? La importancia de hacer las tablitas. Yo se lo decía. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Restamos. Como eso vale seno de 50, acá tengo seno de 50 menos, porque acá hay un menos, seno de 50. Se van los senos de 50 y me queda seno de 30. Y claramente seno de 30 es un medio. Muy bien. Muy bien. No hay ninguna pregunta sobre ello, ¿no? ¿Alguna pregunta? Todo lo que estamos viendo justamente es, evidentemente, trigonometría pura. Van a ser ustedes desde el 1 hasta el 4, ¿sí? Como tarea. ¿De acuerdo? Del 1 hasta el 4, porque hemos hecho cuatro ejercicios. Del 1 hasta el 4 van a ser ustedes su tarea. Del 1 al 4. ¿Listo? Si no hay ninguna pregunta, listo. Muy bien, muchachos. Entonces, ustedes van a ser tarea del 1 al 4. ¿Por qué? Porque la semana pasada en transformaciones se les ha complicado un poquito. El tema de transformaciones es un tema un poquito fuerte. ¿Por qué razón? Es fuerte en sí, no es tan fuerte, siempre y cuando tú manejas trigonometría. Si no manejas los conceptos anteriores, los capítulos anteriores de trigonometría, cuando llegas a esta etapa, te vas a complicar. Y eso es lo que está pasando. Uno no estudia para el examen o para la práctica o para el momento. Uno tiene que estudiar para la vida. Y es por ello de que a ustedes se les recomienda que en proceso de inicio, número uno, tienen que hacer su tablita con sus triángulos notables, con sus propiedades, cuándo es positivo, cuándo es negativo, los ángulos cuadrantales. Todas esas cosas que hemos hecho, hace un pequeño esquema. Y si no, lo pueden buscar ustedes ahí en Google. Ponen ahí, fórmula de trigonometría. Que aparece una fórmula, así en una imagen, y lo pueden imprimir y lo tienen ahí. ¿Para qué? Para que ustedes que recién están aprendiendo, ya la trigonometría un poquito más fuerte, vayan haciendo, ¿no? Vayan resolviendo, vayan entendiendo. Esa es la única forma, muchachos. Practicando y teniendo las fórmulas ahí. Cuando ustedes ya dominen, ya esa fórmula ni siquiera la van a ver ya. Ustedes solitos la van a hacer, de frente. Pero eso va a depender de qué? De ustedes, netamente, ¿sí? Bueno, muchachos, ya estamos a dos capítulos del final, ¿sí? Nos quedan solamente dos días de clase. Y el día de hoy hemos cerrado trigonometría, ¿sí? Por favor, lean los PDFs. Si hacen la chiquiprueba, vean que fallaron. Y revisen con su PDF. Investiguen eso, por favor, para que puedan ser bien en su examen. Yo estoy seguro que van a salir bien. Pero de todas maneras, siempre les doy ese consejo, ¿sí? Bueno, muchachos, comen por todos los inconvenientes. La computadora pidió reinicio, pero lo más importante, lo más importante es de que ustedes practiquen. Desde ahora. No esperen llegar a quito secundario para practicar. Háganlo ahora, que tienen tiempo, ¿sí? Nos vemos, entonces, hasta el día de mañana. Cuídense, muchachos. Chao. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, cuídense. Nos vemos hasta mañana. Chao.